Compañeros, muchas gracias a todos ustedes por haber compartido esa transmisión que en ese momento es cuando el Congreso solito puede aprobar el aumento de las pensiones. Para ello hay un proyecto en estos momentos que ya tiene que subir al pleno en el cual prácticamente se le ordena a la ONP que haga un informe actuarial para el incremento de las pensiones. Porque teniendo en este caso, habiéndosele solicitado al Ministerio de Economía que envíe cuál es su opinión frente al aumento de las pensiones, nunca contestan. Nunca contestan y van a contestar porque no les da la gana, no les da la gana de pagar, no les da la gana de aumentar, ni siquiera, e incluso deberían de devolver el ahorro de los 50 años, el ahorro de los trabajadores que se ha dado en estos 50 años a este sistema. ¿Dónde está ese dinero? Todo aquello que les han robado, ellos no hablan de esa parte, ellos dicen no, tiene que ser que dijo, hay que tener en cuenta, dicen no, la caja fiscal, dice la previsión fiscal, que mira, es que mira, si hacen un aumento, ya el mundo, ya la economía, el Perú, nos vamos al diablo. Bueno, ¿qué más dice el Congreso? Que este tema demanda una cierta complejidad. Claro, pues, demanda una cierta complejidad, sí, hay complejidad cuando no aprueban los proyectos de ley para que sea la UNP quien haga su informe sobre el incremento de las pensiones. Hace rato han debido de hacer eso, hace rato y querían darle cuatro meses, nosotros hemos dicho solo un mes, porque qué tanto estudio vamos a hacer acá si ya todo el mundo ha estudiado el tema de las pensiones, así que acá lo que tienen que hacer es simplemente tiene que haber aumento, aumento gradual y progresivo, no solamente un único aumento. O sea, yo no entiendo, los del Congreso se hacen los estúpidos, así, ¿entiendes? Ese procurador o no conoce, no sé qué está defendiendo, pero bueno, se hacen los idiotas, ¿entiendes? Dice, dice, la sentencia, ¿no? Dice, lo mencionado en la sentencia afectaba, dice, para todos los regímenes pensionarios, dice, o sea, para todas las pensiones. Ah, ya, entonces, obviamente, la sentencia, al momento de hacer una evaluación entre las pensiones que recibe el régimen militar, el régimen policial, obviamente, pues se da cuenta que en el resto de los regímenes hay una diferencia. Y también dice que la discriminación tiene que estar justificada, porque dice, no, no sabemos cuánto, dice, ¿no? Entonces, este, cuánto, ni a qué régimen hay, o sea, el procurador, yo espero que la jueza lea la sentencia. Yo espero que la jueza lea la sentencia y se dé cuenta de que es bien claro que se habla así de varios regímenes. Es claro también lo que dice el procurador cuando refiere a todos los regímenes. Es cierto. Principalmente a las diecinueve nueve noventa y a la veinte quinientos treinta hace referencia el Tribunal Constitucional y de acuerdo al fundamento ciento catorce y ciento veinte de la sentencia. Que la sentencia dice, ay, Dios mío, siguen con este cuento. El, mire, dice, la sentencia ya cumplió, dice, ya se cumplió el objetivo, ya se cumplió lo ordenado por el Tribunal Constitucional y se ha hecho en el dos mil diecinueve un incremento de ochenta y cinco soles en la pensión. Por eso es que de cuatrocientos quince soles la pensión mínima se eleva a cuatrocientos ochenta y cinco soles. Y la pensión máxima se eleva en treinta y cinco soles. Por eso es que hoy esta pensión es ochocientos noventa y tres soles. O sea, treinta y cinco soles después de más de veinte años es lo único que habría incrementado ya esta 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 pensión máxima. Ellos no entienden que este tema de la seguridad social, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretende las pensiones? Se supone que no solamente para mantener, para poder mantener las necesidades vitales de las personas, sino también para elevar la calidad de vida. Se supone que ese es el principio, el derecho, o sea, de lo que está establecido en el artículo uno de la Constitución, que es la dignidad humana. O sea, estos señores, o sea, se zorran, pues, ¿no? Mire, ya la la remuneración mínima vital ya se ha duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan, no? O sea, ya yo no sé. Díganme, ¿este procurador podrá vivir, su papá, su mamá, podrá vivir con una pensión de quinientos? ¡Gracias! ¡Gracias!